Me encuentro con José Domingo y con Ramón. ¿Quién es? Bueno, Ramón es el director comercial de Adolfo Domínguez y José Domingo es el que está siendo encargado de la tienda principal de Adolfo Domínguez aquí en Plaza Duraznos. Bienvenidos a Dolls Chic. Y bueno, a ver, platícame Ramón, ¿cómo es esta fusión que hace Adolfo Domínguez con José para poder tener como la franquicia de Adolfo Domínguez? Bueno, gracias primero por la entrevista y aquí habría que contar muchas cosas porque realmente esta tienda tiene mucha historia porque fue nuestra primera tienda cuando llegamos la filial directa a México. Entonces es una tienda que guarda muchos recuerdos personales para nosotros y en nuestro plan de franquicias y de expansión, pues José Domingo es pieza clave porque aparte de ser nuestro agente comercial para el Palacio de Hierro pues también participa de lo que son las inversiones de franquicia, en concreto esta. Yo creo que él, no sé, a lo mejor la verdad es que nunca se lo he preguntado pero que él también agarra esta franquicia con especial cariño, ¿no? Porque es una tienda que tiene, como te digo, pues mucha historia detrás, ¿no? Entonces estamos, pues obviamente encantados, somos compañeros de trabajo y bueno, esta cesión para mí es un honor. A ver José, platícame cuál ha sido obviamente tu experiencia con Adolfo Domínguez. El hecho de que, bueno, pues obviamente sí es una de las primeras tiendas quiere decir que es muy bueno el que la puedas adquirir en este momento, ¿no? Y aparte de todo, en cuestión del aniversario. Pues sí, efectivamente, pues fue la primera tienda y como dice Ramón, pues está lleno de recuerdos, ¿no? Aquí realmente yo a Ramón, yo creo que lo conocí en este primer proyecto, ¿no? Y esta aquí arriba era la primera oficina, ¿no? Que ahorita ya, pues somos, ya no sé cuántos somos, pero una tienda con historia, ¿no? Y pues realmente, pues sí, con mucho sentimiento. ¿Tú qué opinas acerca de la marca? ¿Por qué se te ocurrió, por qué te fijaste en la marca de Adolfo Domínguez? Digo, tuvo que haber algo para que tú dijeras, yo quiero tener la marca de Adolfo Domínguez. Bueno, yo realmente estoy involucrado en Adolfo Domínguez desde hace, pues ya no sé si son 15 años, cuando menos, ¿no? Y pues con toda esa trayectoria que hemos ido viendo y el modelo de franquicia que tenemos es lo que nos ha inspirado a, pues también estar invirtiendo en, pues ahora sí que en lo mismo que también hacemos. ¿Cuál ha sido la aceptación, obviamente, de la gente? Porque luego, este, la gente como que le cuesta un poquito de trabajo, ¿no? El hecho de aceptar algunas marcas. Yo creo que la aceptación que tiene Adolfo Domínguez en México hoy en día, bueno, primero no ha sido de un año, no ha sido de un trayecto que se ha ido trabajando ya de muchos años. Ramón, ¿y estos 10 años qué significan para Adolfo Domínguez y para ti que estás dentro de lo que es dirección comercial aquí en México? Bueno, pues para mí todo, es la última etapa de mi carrera, espero que no sea la última definitiva, pero para mí todo, quiero decir, todo lo que supuso el desembarco aquí en México, ¿no? Y toda la ilusión de ese momento y toda, pues la consolidación que tenemos ahora, ¿no? Es muy importante, desde el recuerdo, desde lo hecho y desde lo que está por hacer también. Cosa de mucho trabajo y de estrategias, ¿no? Nada más hemos ido creciendo a como ha querido ser, hemos ido haciendo una planeación de crecimiento, que es lo que hoy en día, pues estamos consolidando ya, cosechando, ¿no? Ya estamos, yo no sé si en 25 ciudades ya de México, ¿no? ¿Cómo es lo que más te exige a ti el consumidor o el cliente? ¿Qué es lo que más te pide? Pues que en el momento que sabe, que lee, que viaja, pues en ese momento ya no le puedes contar cualquier cosa, él sabe qué es lo que quiere, ¿no? Lo mismo que está viendo en Europa, ¿lo quiere ya en el momento o qué es lo que quiere? Ya en el momento, lo mismo que ve en Europa sabe perfecto, perfecto, sí. Bueno, pues muchísimas gracias y nosotros continuamos aquí en el aniversario de Adolfo Domínguez. Adolfo Domínguez Adolfo Domínguez Me encuentro con Rogelio Martínez, quien es el director de expansión de la parte de Latinoamérica, obviamente, de Adolfo Domínguez. Bienvenido a Adolfo, es Chico Rogelio. Y a ver, platícame, en primera, ¿cómo es este crecimiento que tú puedes hacer en conjunto con Adolfo Domínguez? Hola, buenas noches y un saludo a todo México. Nosotros somos una compañía española con 35 años de existencia y con un objetivo claro hoy, que es conseguir la internacionalización de la marca. Y por afinidad cultural, por identidad, de muchas otras razones, nuestro mercado más natural es América Latina. Dentro de América Latina, si algún país tiene masa crítica, es México, tanto en desarrollo económico como en población. Es un mercado que nos ha acogido muy bien y donde nos estamos desarrollando muy bien. Vamos a acabar este año con más de 40 tiendas y unos 60 cornes en Palacio de Hierro. Entonces, que él te dé la impresión de... Primero, nosotros buscamos que con nuestros socios tener una relación de transparencia total y de amistad. Obviamente, hay que ganar dinero. Él tiene que ganar dinero, nosotros tenemos que ganar dinero. Pero queremos ganar dinero con transparencia y con claridad. Y también con amistad. Entonces, que él te diga más o menos cómo se sienta. Somos muy compatibles. A ver, a ver, platícame. Si te habla bien, ya te digo. Mira, digo la palabra, somos compatibles. Yo sabré que no sería capaz de inventar. A ver, José Daniel, bienvenido a Dolce. Muchas gracias. Platícame un poco acerca de la marca y cuál ha sido el acercamiento y la convivencia. Muy bonita. Ha sido una experiencia muy bonita. Nosotros tenemos franquicias de otras marcas. Y francamente, el trato que hemos aprendido a tener con Adolfo Domínguez es totalmente diferente a las demás marcas. Hemos tenido muy buena experiencia con ellos. Hemos aprendido mucho. Y la compatibilidad es de que preferimos tener un paso muy seguro. Cada paso que estamos dando, sabemos lo que estamos haciendo. Las dos partes. Adolfo Domínguez nos ha guiado maravillosamente bien. Agradezco mucho a Rogelio y a José Daniel. Y, bueno, pues obviamente ya saben el acercamiento que tiene Adolfo Domínguez con sus propietarios o sus copropietarios. Que, bueno, pues realmente es un acercamiento 100% personal. Y, bueno, pues tienen una opción más, que es Adolfo Domínguez. Una marca, pues ya con unos 10 años de experiencia. Muchísimas gracias y nosotros continuamos aquí en el aniversario de Adolfo Domínguez. Adolfo Domínguez